tenemos como invitado a esteban valdés esteban valdés es uno de los 10 hijos de ramón valdés ese personaje tan querido don ramón uno de mis personajes favoritos del chavo del 8 mateo y compañeros porque era un hombre de esos actores naturales con un atuendo tan sencillo tan modesto y como nos hacía reír esas discusiones que tenía con doña florinda cuando le daba los consejos a la chilindrina o al chavo para que crecimos viendo a don ramón como si fuera el tío ramón así es y hoy tenemos con nosotros a esteban valdés hijo que por cierto escribió un libro que se llama con permiso dijo monchito con permisito dijo monchito y lo tenemos está en méxico no en este momento ahí está ahí está cómo está bienvenido a programa satélite te habla carina gonzález bienvenido esteban cuéntanos un poquito de tu vida no y además que la gente quiere quiere saber de ti quiere saber de tu familia por supuesto de nuestro querido don ramón que no lo olvidaremos nunca sinceramente adelante gracias carina mucho gusto en conocerte en saludarte a ti ya todo el equipo a jaime que ya lo vi pues bueno estoy aquí feliz emocionado no sé si me escuchen bien me vean bien yo aquí veo como un poquito de retardo en la imagen pero espero que todo salga bien feliz de estar con ustedes en este programa pues hablarles de mí para hacer alguna pregunta a nivel personal más bien pienso que si voy a hablar de mí tiene que ver con lo que acabo de escribir bueno ya tiene un poquito más de ocho o nueve meses que finalmente logré publicar este libro con permiso dijo monchito y perdón esteban creo que estamos teniendo un poquito de sonido no sé si es tu micrófono creo que si se sienten unos golpes como unos golpecitos entonces perdemos la claridad de tus sonidos y vamos a ver si puedo bueno creo que hay mejor ok está bueno sí porque como lo tengo aquí conectado tal vez a la hora de sí creo que mejor cuidado ok o una pregunta es un programa de radio o sea la gente lo escucha correcto nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de youtube si manejamos los dos frentes y manejamos los dos frentes tenemos la misión en youtube y transmisión por la sí excelente pues estoy listo para las preguntas que quieran hacerme bueno obviamente obviamente esteban como fue tener a don ramón de papá era así tan pellizcón como lo hacía con la chilindrina y el chavo pues como cualquier papá si te portas mal te tiene que regañar no te tiene que corregir si en el momento que él quizás no tenía la paciencia como a veces se ve en el programa pues a nosotros nos pasaba igual quizás nos castigaba o nos decía fuera fuera lo decía lo decía así a nosotros y llegábamos con él a veces si él estaba por ejemplo pintando algo así literal y llegaba yo o una de mis hermanas estás pintando la pared y volteaba tal y como con el chavo la chilindrina no 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 estoy jugando las preguntas de los niños siempre son son iguales no como muy muy bobadas muy tontas y el papá oa quien le hace la pregunta pues dice tal como lo hacía don ramón entonces como les comento en el libro ustedes van a descubrir que el ser humano que fue mi papá en la vida real no difiere casi en nada al personaje de don ramón era muy natural no tengo una pregunta su actuación porque era fácil representarse al mismo no total de alguna manera ese sello no así es correcto roberto gómez bolaño cuando lo contrató le dijo sé tú mismo y pues tal y tal y como se lo dijo así era mi papá ni siquiera tenía que disfrazarse porque mi papá así vestía en la vida real maravilloso recuerdas algunos momentos de la filmación del chavo asististe me imagino algunas producciones no una dos quizás tres veces máximo y como niños porque fuimos siendo niños pues si nos llamó la atención entramos al estudio veíamos pues a chapulín o veíamos cómo se filmaba las cámaras pero aunque no me lo no me lo creas o quizás se te haga difícil de creer nosotros estábamos ahí en el estudio un rato un tiempo y luego nos salíamos del estudio y nos íbamos a perdernos en los otros estudios íbamos a la cafetería o sea no estábamos ahí como alguien estaría sin perderse nada sí claro entonces volvemos al asunto era algo natural entre comillas para nosotros sí sensacional ver el estudio ver los efectos especiales las pasillas de chiquitolina y cómo hacían al chapulín pequeño sí pero finalmente como niños pues durabas unos minutos sorprendido y luego buscabas otra cosa no sí yo me imagino que para ti para tus hermanos pues el mantener el legado de ramón valdés ha sido posiblemente bueno siento que tú ha sido bastante ha estado muy involucrado no pero ha sido una meta no porque las nuevas generaciones no muchos conocen lo que es el chavo del 8 entonces sería interesante aparte del libro sé que tienen otro medio donde están promoviendo el legado de don ramón que es el canal de youtube verdad es correcto ese canal junto con mi sobrino miguel valdés y trabajamos juntos haciendo entrevistas entrañables con maría antonita de las nieves con edgar vivar con carlos villagrán roberto gómez fernández carmen ochoa gente del circo o sea son entrevistas únicas e irrepetibles y fue sensacional porque en menos de tres meses ese canal llegó a 100 mil seguidores en youtube y bueno después de una pandemia tuvimos que parar ahorita no ha habido algo nuevo yo pronto voy a hacer un en vivo ahí pero que crees difiero en lo que dijiste que yo sé que lo que estoy haciendo igual mi hermana carmen en sus redes sociales que lo hicimos en youtube sí pues si mantiene si mantiene vivo pues el legado de mi papá pero honestamente en lo que difiero que dices que algunos no conocen yo no sé quién no conoce al chavo y si algo me emociona y me hace llorar es ver a niños de 5 6 8 10 años jóvenes de 15 18 años gente de 20 tantos de 30 de 50 de 60 y aman y se enamoran de estos personajes y tan es así que aunque ya tiene más de un año que se dejó de transmitir el programa en televisión abierta si gente tiene la gente tiene la manera o te tuvo la idea de guardar esos vídeos no sé cómo y ahí están en instagram en youtube etcétera donde la búsqueda realmente lo puedes donde la búsqueda si exacto si obviamente los derechos siguen siendo de 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 televisa en los personajes como tales de grupos de espíritu pero digo te digo difiero en tu opinión respetando lo que dices no y tienes razón pero debería aclarar no es que no sepan quién es el chavo del 8 sino que no conozcan digamos más íntimamente a los personajes el detalle de la persona la vida personal no sólo la vida personal pero los detalles como tal es decir no es como nosotros nuestra generación creció viendo el chavo del 8 todo el tiempo ya no se ve con esa frecuencia entonces si saben quiénes son pero no tienen el día a día que nosotros tuvimos claro ok sí 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 y fíjate en mi intención al escribir el libro yo hablando de eso es precisamente regalarle a la gente lo que más quieren saber qué quiere saber la gente de un de una persona pues su vida íntima no el detrás de cámaras el en el momento que llega mi papá de trabajar del estudio de una gira y cierre la puerta y qué hacía mi papá cuando llegaba qué le gustaba ver qué le gustaba comer obviamente el libro se enfoca a la vida de mi papá antes de ser rich and famous o sea rico y famoso yo narro las dificultades que mi papá tuvo desde siempre económicamente hablando en su primer matrimonio en el segundo con mi mamá y nosotros tuvimos muchas carencias pero el libro enfoca la atención a la creatividad de mi papá como persona como padre como esposo para ayudarnos a aprender que la vida no de la felicidad no depende de qué tienes o cuánto tienes sino de quién eres y mi papá nos dio lecciones sensacionales tan como lo hizo en el programa de el chavo don ramón que no tenía trabajo no tenía para pagar la renta pero si tenía muchos trabajos y veía cómo le hacía para para sacar adelante a su hija no la historia de mucha gente esteban aquí tengo un grupo de personas que te quieren hacer preguntas y tenemos un tiempo un poco limitado así que le voy a dar que yo no me quiero yo podría durar hablando contigo todo un día la verdad yo tengo tengo una pregunta que es la pregunta a mi modo de verlo la del millón de dólares de los fans porque ramón valdés abandonó el chavo se fue el chavo que pasó ahí bueno la razón principal fue por la que cuando roberto y florinda que ya eran pareja no sé si estaban casados en ese tiempo o no ya se habían casado independientemente de eso pues ya se sabía del romance de que eran novios o esposos florinda empezó con su talento porque el talento de florinda es impresionante o sea después del chavo y otras cosas ella hizo series y telenovelas increíbles pero bueno el punto al que voy es es con el talento que ella también tenía pues ella empezó a querer dar ideas que no está mal oa dirigir que no está mal pero ya por encima de roberto ok eso a mi papá no le gustó quizás aceptó una vez una segunda vez pero cuando ya era ella la que quería mandar decidir y dirigirle a mi papá pues eso mi papá dijo con permisito y se fue a tomar un cafecito en paz sin problemas sin nada que haya causado algún enojo porque usted él finalmente lo avisó luego regresa como al año y medio dos en ochenta ochenta y uno por ahí regresó que hay un un programa muy bonito donde la chilindrina lo ve y se enamora de ver a su papá otra vez pero la razón principal con esa las diferencias que hubo ya con florinda porque quiso ser la directora productora y todo del programa a mi papá de suya no le gustó justo a razón mateo esteban gracias por estar aquí con nosotros desde la distancia en qué momento en tu niñez te diste cuenta de quizás la fama de tu papá porque a veces yo he escuchado en otra entrevista hijos de personas tan reconocidas como como tu papá dicen que al principio no se dan cuenta del alcance de su papá desde la fama del reconocimiento en en qué momento realmente pudiste entenderlo lo tan famoso que era la respuesta te va a sorprender mucho porque yo he descubierto el tamaño de personaje y la influencia impactante que que ha llegado a ser don ramón en la gente en todo el mundo es ahora recientemente con el niño sí 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 o sea de niño mi papá iba a trabajar como va a trabajar el doctor papá el arquitecto papá se va trabaja ocho horas y regresa sí es cierto que lo veíamos en la tele sí es cierto que sabíamos que iba a giras pero el o sea nosotros nunca supimos de niños que llenaban estadios de 120 mil personas y ahora veo vídeos de eso o hay fotografías y dices impresionante y no de redes sociales como las hay ahora o sea era por el programa y la discusión entonces yo te puedo decir que ahora ya como un hombre hecho y derecho es ahora cuando descubro ese este alcance del poder no nada más de mi papá sino de todos los personajes que forman parte del grupo de chavos sobre todo el chavolín colorado de niño de hecho mi libro así empieza cuando un amigo en la secundaria me dice oye qué sientes que tu papá sea famoso y salga en la tele y yo le digo tu papá qué es no pues doctor y qué sientes que tu papá sea doctor no pues nada y le digo pues yo tampoco siento nada que mi papá doctor o sea era algo entre comillas común y corriente ahora entiendo que no y por eso escribí el libro interesante benjamín brocha tú vas a tener me imagino obviamente buenas tardes esteban benjamín gutiérrez programa satélite así hacemos empezamos la pregunta que voy a hacer sobre qué se siente ser hijo de un famoso y no sólo es hijo no sólo hijo sino también sobrino de un hombre como tintán y como el loco valdez y como tener una familia de artistas sí sí gracias gracias por la pregunta mira volvemos a lo mismo crecimos en la familia no solamente había tintán loco valdez don ramón había cantantes mi mamá fue cantante las hermanas julian sí perdón estoy moviendo el micrófono no se escucha también el hermano el hermano de mí de mi mamá cantante de ópera que vivió en españa y en alemania y su esposa soprano ni mis primas todos tenemos cierto talento cantando bailando que se siente maravilloso o sea es increíble es un privilegio un regalo que nosotros no entendemos o sea no vemos las cosas como ustedes lo ven no claro le agradezco a dios que me haya dado un padre por el que fue como persona y como actor se siente un gran gozo o sea imagínate mi papá tiene más de 30 años de muerto y no lo extraño tanto gracias a que está ahí en la tele que la gente lo sigue posteando y hablando imitando dibujando entonces eso es un regalo de dios la verdad siento que si es único de verdad que te entiendo de verdad que te entiendo porque aquí en este programa es el legado de mi padre por más de 30 años lo llevó y falleció hace tres años y nosotros lo continuamos entonces sé exactamente por lo que está sintiendo juan carlos rocha un saludo cordial hincha 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 del chavo del ocho sí aquí de pronto más de uno de los que seguimos el chavo es más porque va generación tras generación porque mis hijos también cuando estaba el chavo emitiéndose quisiera preguntarle precisamente en qué va el caso de los derechos del chavo porque eso fue un abandono o eso fue una noticia en plena pandemia cuando se dio que el chavo no iba más y preguntarle de dónde sería esa frase yo le voy al de casa a mi cuate ahí está era india del de casa sí 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 era su equipo real y lo amaba bueno te encuentro los derechos mira yo tuve una entrevista hace poco con roberto gómez fernández en mi instagram este evitan valdez no se lo pierdan y una de las preguntas que le hice a roberto fue lo que toda la gente quiere saber va a volver el chavo va a volver el programa y la respuesta romper de roberto fue sensacional porque dice mis hermanas y yo no vamos a dormir no podemos dormir hasta que estos programas regresen a la televisión no me dijo como cuando y donde pero eso es una muestra de que simplemente no lo abandonaron aquí lo que sucede es que televisa tiene los derechos de los programas grupo 8 espíritu tiene los derechos de los personajes claro entonces televisa solita no puede empezar a transmitir los programas aunque son dueños de los programas porque están todos los personajes que son de grupo 8 espíritu explico se tiene que poner de acuerdo o se tienen que poner que tienen que poner de acuerdo espero que lleguen a un acuerdo a ver qué pasa pero sí porque qué triste y más en la situación en la que desapareció así de la nada no nos avisaron así como cuando se te muere alguien de un día para otro qué horror pues casi comparable porque la gente o sea la gente dentro de las de la situación mundial que vivimos no hay cosa mejor que reírte ver un programa que te causa alegría te olvidas de los problemas un rato y tienes fuerza para seguir adelante muy bien para esa pandemia sí más durante la pandemia con lo más la gente quería repasar esos episodios claro por lo menos sí por cierto casa sí rápido te lo digo sí yo le voy al de casa mi papá lo usaba porque le iba al de casa pero era una frase como para escaparse de una situación incómoda cualquiera que fuera no estaba de acuerdo le incomodaba con este yo le voy al de casa y luego con permiso dijo poncho que ya se iba qué belleza no lo que el impacto de una frase mateo alguno tiene alguna pregunta si yo tengo una pregunta para terminar yo creo que todos quisiéramos seguir hablando con esteban puede haber segunda parte espero que sí yo yo te quería preguntar porque hemos mencionado cómo el chavo un en no sólo varias generaciones sino también todo la comunidad latina no hasta cierto punto el chavo es algo universo universal para la latinidad cuál es ese ingrediente secreto que une a tantas personas de tantos diferentes países y de culturas diferentes y se unen con el chavo cuál cuál que provoca eso yo ahí le doy el crédito 100% a roberto gómez bolaños porque él primero que nada era escritor y director productor luego actor pero cuando él empezó a ver el proyecto de sus programas que comenzaron con los supergenios de la mesa cuadrada ya estaban ahí maría antoneta mi papá si la palés y otros actores él supo escoger viendo como un genio el resultado de algo y tan supo escoger los personajes bueno a los actores y los personajes que hoy yo le decía roberto junior que esos ocho personajes aunque hay otros no es como una constelación esa constelación una vez en el cielo hablando de orión o la vía láctea bueno no la vía láctea la osa menor la osa mayor esas estrellas siempre están ahí y no cambian de lugar y siempre van a estar ahí pues esos ocho personajes esas otros ocho estrellas forman una constelación maravillosa perfecta milagrosa pero gracias a roberto gómez bolaños o sea él supo cómo dónde ya quién un gran líder y un gran líder y sobre todo eso permitir que dentro del libreto que estaba escrito si alguien quería improvisar o añadir algo le daba esa libertad y maravillas es que tener todos los frentes entender cada frente pero fíjate los ocho personajes o sea esos ocho personajes representan el pilar para para todos en latinoamérica algo muy universal muy universal bueno para despedirnos esteban donde pueden ver el vídeo cómo pueden conseguir tu libro aprovechar déjaselo saber a los oyentes que de seguridad muchos de ellos estarán pendientes ok el libro actualmente se puede ordenar o pedir de manera digital lo puedes descargar en tu teléfono en tu tableta en kindle de amazon ok o lo puedes pedir igual en amazon de manera física obviamente hay un costo y aparte el envío y en pocos días te llega a tu casa entonces ahorita es la manera en cómo lo pueden recibir de vídeos aún bueno el canal está ahí todavía vigente pronto haré un en vivo y bueno espero inclusive te comento brevemente poder estar físicamente en colombia estoy por irme a brasil el día 8 fui a brasil a río ya sao paulo iré a cusco también con el libro y probablemente argentina entonces ya gente de colombia me contactó y quieren que vaya por favor acá te entrevistamos física la gente está pidiendo la gente está pidiendo una segunda parte pero sería chévere dejar algunas cosas para una entrevista pero en vivo para que nos visites acá nuestros estudios un abrazo esteban un placer de verdad haberte conocido y vamos a estar pendientes de tu llegada acá a colombia para que nos visites y promover ese libro que definitivamente mira todos queremos que don ramón nunca nunca nadie no olvide ese personaje tan maravilloso que nos hizo reír por tanto tiempo un abrazo para ti esteban un placer saludos a todos nos vemos pronto nos vemos pronto